¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Aquí seguimos con Final Fantasy X-2 en otra parte más, parte si no me equivoco número 20 de la serie. Y bueno, hoy vamos a ir a la llanura de la calma, chicos, en el que realmente no tenemos que hacer mucho, solo un par de cosillas y poco más. Además, el porcentaje de hit, el porcentaje de ciros aquí que se va a aumentar muy muy poco, prácticamente ni se va a notar, pero se aumenta, ¿vale? Se aumenta, pero no se nota, pero se aumenta, ya os lo digo. Las cosas se hacen por alguna razón, chicos, así que vamos a ir a la llanura de la calma. Conseguiremos en esta parte, por fin, un accesorio que nos va a dar la habilidad en ningún encuentro y por fin podremos evitar luchas, que va a ser la puta hostia esto. Joder, ya era hora, me cago en la hostia. Lo que quiero decir, pues, que a partir de ahora lucharé mucho más fuera de cámara que grabando, para que, pues, tampoco os podáis, tampoco os sature esto. Así que, bueno, dicho esto, vamos a ir a la llanura de la calma. Cuando acabe la escena que va a salir, pues, ya explicaré lo que hay que hacer. Spoiler de cofre. Debajo de las gaviotas. Otro spoiler de cofre. Me encantan las escenas donde hay spoiler de cofre, tío. ¿Puntos qué? ¿Puntos qué? A ver, a jugar en la llanura. Habla con los encargados que están en distintos lugares de la llanura y podrás disfrutar de una variedad de juegos. Para jugar tendrás que comprar puntos. Después podrás ganar más puntos en los juegos. Vale. A ver, en la taquilla de cada juego hay dos encargados. Uno es empleado de la empresa Celesta. Y otro de argentina. Y otro de argentina. Vale. Pues sí, todos los minijuegos que veréis son los mismos en las dos empresas. Lo que pasa que, si no me equivoco, solamente se puede ser... Nos podemos inscribir en las dos. Podemos ser clientes de las dos empresas. Pero lo mejor es siempre solo serlo de una en una partida. Y luego en la otra, pues, coger la otra. La que no se coge en esta partida, cogerla en la segunda. Yo al menos lo hago así siempre. En esta primera partida cojo una y en la segunda cojo la otra. Normalmente, siempre que hago la primera partida, no sé por qué, porque realmente son las mismas, las dos, suelo coger siempre Celesta, la primera, en la primera partida. Muy bien, pues... Básicamente lo que hay que hacer aquí es ver esta escena, la que hemos visto, para aumentar el porcentaje. Tenemos que inscribirnos en una de las empresas y ya está. Y eso es lo que hay que hacer para aumentar el porcentaje. Ojo, para aumentar el porcentaje. Pero vamos a recorrer toda la llanura de la calma para poder coger los cofres y activar una misión, ¿vale? Importante, que esto casi me olvido de decirlo. Tenemos que activar una misión que nos va a llevar mucho de juego. Muchísimo. Es una misión larga de cojones, pero hay que hacerla para el 100%, ¿vale? Así que lo primero vamos a obtener el accesorio que nos va a dar ningún encuentro. Que se puede hacer de dos formas. Obteniendo puntos, jugando... Podemos o bien jugar a los minijuegos de las empresas y poder conseguir puntos ganando los juegos. La segunda opción sería comprando los puntos con guiles. Que es lo que voy a hacer yo, porque estoy sobrado de guiles y paso de jugar ahora mismo. Realmente, lo que son los minijuegos no son obligatorios para el cien por cien. Pero aumenta... Pero... Inscribirse... Inscribirse en una empresa sí que lo es, ¿vale? Así que es importante eso, que lo sepáis. Inscribirse en una de las dos empresas sí que es obligatorio, pero jugar a los minijuegos que... Que ofrecen, no. Lo que sí que es obligatorio también es hacer la propaganda. Que esto veréis que se hace con el botón cuadrado. Vale, pues vamos a hablar con este mismo. Vale, este es de Celesta. Pues mira, ya que estamos nos apuntamos aquí. Vale, lo primero que vamos a hacer es... Comprar puntos, ¿vale? Vamos a comprar puntos. Y vamos a comprar 500. ¿Por qué 500? Porque 500 puntos es justamente lo que cuesta el accesorio que nos va a dar en ningún encuentro. ¿Vale? Que se llama Brazal Repelente. Así que lo compramos. Que son 5.000 guiles, tampoco es tanto. Normalmente yo no tengo tantos guiles. Normalmente yo no tengo tantos guiles en este punto del juego. Lo que pasa que de tanto... De tanto luchar en el coliseo, pues es lo que pasa. Canjear puntos por artículos. Vale, pues aquí veis la lista de artículos. Y el que nos interesa es este. Brazal Repelente. Así que mira, ya tenemos ningún encuentro. Vamos a equiparlo, pero ya. Perfecto, ahí lo tenemos. Adiós a las luchas, por ahora. Vale, ahora vamos a... Entrar en el lupódromo. Este minijuego es el de las carreras de lobos. Las carreras de lobos que hemos visto en la escena del principio. Vamos al menú de la campaña y vamos a inscribirnos, ¿vale? Aquí nos explicarán todo lo que hay que hacer. Vale, ya puedes empezar a hacernos propaganda pulsando cuadrado. Vale, pues básicamente hablamos con la gente y tal, con el botón cuadrado. Y ya está. Y así se hace la propaganda. Esto es obligatorio, ¿vale? Para poder aumentar el porcentaje y sobre todo, para que mucho más adelante... Si no recuerdo mal, era precisamente en el capítulo 5, el cual es el último. Que nos den recompensas por hacer esto, ¿vale? Bien, el tema del juego ya jugaremos más adelante, si hay que hacerlo, porque creo que no. Pero en caso de que haya que hacerlo, pues lo haremos. Ah, otra cosa, venga. Vamos a empezar a coger cofres. Que había uno por aquí detrás. Vamos a recorrer toda la llanura a pie, ¿vale? Para no dejarme nada. En principio ya estaría, ¿eh? Ya... Lo único que tendríamos que hacer es... Aceptar la misión que he comentado hace un momento. Que tenemos que aceptarla también, la misión. Que lo haremos ahora. Esto se hace en el centro de la llanura. Donde está el punto de guardado. Ahí se hace, eso. Un éter, madre mía. Vaya bazocia. Ya podría haber sido un éter más, yo que sé. Así da gusto, ¿eh? Hostia puta, sin encuentros, tío. Así sí. Vale, os acordáis de... De esa entrada, ¿no? Esa entrada que veis ahora... A ver, a ver, a ver. Ahora, en el mapa. La entrada esa que veis en el mapa, os acordáis a dónde va, ¿no? En Final Fantasy X. A la zona de entrenamiento. Donde petábamos los parámetros, luchábamos con... Con las creaciones, la captura de enemigos y todo eso. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues en este Final Fantasy lo que hay es una... Creo que era la granja de Chocobos de Clasco. Era eso, me parece. Lo que pasa es que ese minijuego, que hay que hacerlo obligatoriamente... Ese minijuego no se puede iniciar hasta el capítulo 3. Pero, lo que es la granja, no se puede abrir hasta el capítulo 2. Que yo os recuerde. Ya lo veremos esto. En este capítulo sí que no se puede. Así que... Ni os molestéis en acercaros ahí. A menos que os guste perder el tiempo, vamos. Yo no lo haría. Bien, vamos al centro de la llanura. Bien. Vale, ya estamos llegando. Ahí está. Perfecto. Muy bien. A ver esta tipa que tiene. Lo típico, supongo, ¿no? Sí, mira. Sí. Mierda de la buena tiene. Pues nada. Vale, este es. Chicos, este tipo que veis aquí es el de la... El de la misión, ¿vale? Vamos a hablar con él. A ver. Oye, buena muchacha. ¿No querrías casarte con mi hijo? Hostia. Da miedo. Hostias. Joder. Ahí lo tienes. Es un poco retraído y se hace difícil encontrarle mujer. ¿Qué me dices? ¿Serás mi nuera? Vale. Bueno, para aceptar esta misión, me parece que había que darle aquí. Ah, encantada. Vale. Vamos a darle. Y dice pamplinas. Vale, hay otra cosa que puedes hacer por mí. Míralo. ¿Me ayudarías a buscarle esposa a mi hijo? Bien, pues le tenemos que dar a Vale. Perfecto. Bien, pues ahí está. Esta es la misión, ¿vale? Habla con las mujeres que encuentres por toda espira pulsando cuadrado. Su interés en el tímido soltero variará según lo que les digas. Vale, pues ahí está. Ahora, pues, toda mujer que encontremos, pues, le hablamos del tipo este, ¿vale? Y, bueno, tendremos que dar unas respuestas específicas, ¿vale? Esto ya lo iré diciendo, porque es una misión que nos va a llevar todo el juego, prácticamente. O la mayoría de este. Así que ya está. En principio ya está. Ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer en la llanura para aumentar el porcentaje. Que aún así veréis que al acabar el vídeo veréis que todavía siguen el 21%. Sigue igual, pero realmente será 21,5, 6 o 7 por ahí. Estaría bien que pusiesen comas en el porcentaje para saber el aumento exacto, exacto. Vamos a coger ese cofre de ahí. Y me parece que ese es el último. Y si no es el último, queda otro más. Precisamente en este mismo sitio, en la precuela, en Final Fantasy X, estaba el diccionario número 23. ¡Gracioso, eh! Y mira, nos dan dos colas de chocobo. ¡Uh! Esto sí mola. Ese tesoro sí que mola. Eso sí me ha gustado. ¡Hostia puta! Vamos a ver si sigue todavía el camino este, donde estaba el armartema. A ver si hay alguien. ¿Os acordáis, no? Aquí conseguimos el armartema en Final Fantasy X. Mira, ahí está. ¿Os acordáis de esto, no? Pues no se puede ni siquiera interactuar con eso. ¡Hostia! Bien, por aquí no hay nada, parece ser. Muy bien. Vamos a inspeccionar ahora... Toda la parte... La parte este de la... De la llanura, para ver si hay cofres o algo. Lo que sí que hay son minijuegos y tal. Que esto ya lo iremos haciendo. No, lo que son cofres me parece que ya está, eh. A ver, Yuna. Hija. Vale, no. Veo otro ahí. A la derecha. Vamos antes por aquí, a ver si... Si por algún casual hay otro escondido por ahí atrás. Que supongo que no. No. En efecto. Muy bien. Vale. Pues vamos a coger ese cofrecito. Bien rico. Ese de ahí. Que ese sí. Que es el último. Es la puta polla el accesorio este, eh. Con ningún encuentro. Me cago en la puta. Es la puta pollísima este accesorio. Con ningún encuentro. Pero la pollísima. Sin enemigos. Así sí mola. Hostia. A ver, cofrecito. Ven a mí. A ver qué tienes. Sorpréndeme. Bueno. No merece la pena. Patearse todo esto. Aunque realmente no teníamos por qué habernos pateado todo el camino. Teníamos los hovers, pero bueno. Yo soy así de especial. ¿Qué queréis? Lo que sí que vamos a usar el hover para ir a la zona central. Si es que se puede. Y si no me parece. Espérate. Me parece que en la zona de entrenamiento había una esfera de guardado. Así de paso os enseño que no se va a poder entrar. Vale. No hay esfera del viajero. Me cago en Dios, tío. Bueno. Veis que no se puede. Vale. Sale este mensaje. Que no... Que dice que mejor no entres ahora. Vale. Pues. Más adelante podremos. En el capítulo 2. Que yo sepa. O en el 2 o en el 3. Sé que en el 3 se hace la misión. Pues nada. Vamos a usar el hover. Venga. Que parece ser que el juego lo está deseando. A ver, hija mía. A ver. Subir al hover. A la casa del viajero. Venga. Perfecto. Pues en principio ya está. Chicos. Ha sido un capítulo corto. Y nada. En el siguiente pues iremos a Gagazet. Que es la siguiente zona. Así que nada chicos. Un saludo para todos. Espero que os haya gustado esta parte. Que ha sido bastante aburrida. La verdad. Y nada. Vamos a ver si las siguientes pues son más entretenidas. Un saludito para todos. Chicos. Un abrazo muy grande. Y nada. Como siempre. Acordaros que todas las dudas las respondo ya sea en comentarios, Twitter, por Skype. También me podéis agregar. O aquí en la Play. ¿Vale? Por donde vosotros queráis. Así que nada chicos. Un saludito para todos. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo.